Y Valentín, como vos bien decís, estamos acá con Diego Weidman. Bueno, a Valentín le gusta decir La Banda Roja, vos, Diego, te imaginarás por qué, ¿no? A mí realmente La Banda Roja me viene trayendo mal últimamente. Pero bueno, aquí Daniel Vidar y Valentín Pérez Lindo te damos la bienvenida. Buenas noches. A vos La Banda Roja te viene trayendo bien. Bueno, buenas noches para todos. Sí, sí, es un tema de gusto, ¿no es cierto? Como vos decís. Y bueno, nada, sí, por supuesto. A mí, en ese sentido, uno se acostumbra a cómo se lo denomina el club. Y bueno, sí, la verdad que en ese momento es agradable que se lo mencione. Sí, justamente, ¿no, Diego? Porque, bueno, vos venís ya haciendo un trabajo importante en la institución. Ya el año pasado estuviste en primera. En este año se empiezan a ver los frutos de todo lo que han estado trabajando, ¿no? Sí, un poco es como vos lo estás mencionando, donde este es el segundo año de un proyecto que comenzó a principios del año pasado, donde la idea era potenciar, ya lo he dicho muchas veces a esto, era potenciar un poco la calidad de jugadores que había acá en la institución, donde la mayoría eran chicos que no sabían lo que era participar en primera división, con una edad promedio muy baja, y bueno, por suerte el convencimiento también un poco de los dirigentes, un poco de toda la gente que trabaja acá en el fútbol, se proyectó el trabajo como se había planificado, y bueno, sí, hoy estamos también un poco contentos, en general, toda la institución por haber aguantado esto, y bueno, se ven los resultados. Diego, ¿qué promedio de edad tenés en el plantel? Sí, habíamos sacado una edad promedio de 21, 22 años, esa es la edad promedio que teníamos, donde acá la idea era que en reserva jueguen todos chicos, la mayoría subido de quinta, o sea, el primer año, más algunos del segundo año, y bueno, se empezó también un poco con eso en reserva, donde tratar de ser, y apuntar más a la formación, y que sea un semillero, y bueno, ya, hoy tenemos chicos en el plantel de primera, de esa categoría también. Qué lindo, ¿no? Porque esos chicos, este, hoy, que están jugando por cosas importantes, que están dentro de los cuatro mejores equipos, o que integran al club como uno de los mejores equipos en este torneo, este, un promedio realmente bajo, lindo, que se me ocurre a mí, ¿no? Con una continuidad, esto puede llegar a dar mucho que hablar atlético en lo que tiene que ver el fútbol. Sí, totalmente de acuerdo. Primero, hay que ser realista que un jugador, un chico, me ha tocado a mí, yo cuento mi caso, de que yo pasé de quinta directamente a primera, y que uno, y me ha tocado jugar una final también a esa edad, entonces yo creo que primero hay que hacer ahí un ítem donde hay que saber y hay que entender de que es un jugador en proceso de aprendizaje, no porque vos estés en el plantel de primera, ya sos un jugador formado para primera. Exacto. Esa experiencia que vos te das y que vos empieces es por una cuestión de que vos tenés condiciones, tenés talento, tenés cualidades como para estar, por decirlo de esa manera, entre los mejores jugadores. Pero no quiere decir que ya estés preparado para jugar en primera, sino que eso es un proceso largo, es como vos decís, es un trabajo donde yo creo que la mejor edad o uno por ahí empieza a estar preparado y se apianza en primera, recién, seguro que a los 24, 25 años, donde vos ya tenés mucho más conocimiento, donde al mismo tiempo dentro del campo de juego vas viendo de otra manera este deporte, donde lo vas jugando de otra manera, donde corres diferente también, por decirlo de todo, es un mal término, pero corres distinto la cancha, donde ya no corres más, sino que corres mejor, donde manejas mejor los tiempos, las pausas, las aceleraciones, entonces creo que todo eso te lo va dando el juego. Por ejemplo, vos lo que tenés primero, cuando empezás a una edad temprana, es justamente condiciones, donde vos después tenés que ir coliéndola y eso te lo da nomás el tiempo y el juego, nadie más. Y por supuesto, tener también un poco la suerte de un entrenador que te pueda potenciar, que te pueda ir quitando un poco los errores y puliendo las virtudes que vos tenés. Exactamente. Sí, Valentín. Diego, ¿cómo andás? Valentín, te saluda. Valentín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. En relación a todo esto que venías hablando, bueno, te quería preguntar qué sentís que es lo que cambió en Atlético Frank del año pasado con el de este año y un poco vinculado con eso, te pregunto, ¿es posible armar un proyecto en la liga basado sobre todo en los chicos, que hay que tenerles paciencia, y sobre todo en un club grande como es Atlético Frank? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros, no sé si cambiamos, sino que agregamos. La idea era empezar con un trabajo con los jugadores locales y no traer más de tres o cuatro refuerzos. Y creo que también un poco ahí estuvo el tema de la clave, donde uno cuando empieza un trabajo de cero, vos continuamente todo ese primer año te lleva para ir armando, ¿no es cierto? Para ir viendo cómo lo puede utilizar, qué características tienen, y bueno, cuando terminó el año pasado, ni bien terminó, nos reunimos con polvo técnico y dirigente, y lo que dijimos, hicimos un balance, donde yo presenté lo que había sido el trabajo del año, y lo que a mí me parecía que teníamos que agregar. Entonces, bueno, ahí ya inmediatamente buscamos los jugadores que nosotros creíamos que eran clave, para potenciar el grupo de jugadores locales, y para sacarle mayor rendimiento y provecho. Los dirigentes de su parte hicieron un trabajo muy bueno, porque nos escucharon, aparte que nos escucharon, fueron en busca de los jugadores que nosotros queríamos, y bueno, creo que un poco fue acertar eso, potenciar un poquito lo del año pasado, también con jugadores que al mismo tiempo sepan ser refuerzos, no únicamente como jugadores, sino como personas, entiendan dónde venían, para qué venían, y bueno, en eso creo que estuvimos acertados. Y la segunda pregunta, cada vez más difícil, primero porque por ahí uno habla de proyectos y no sabe a qué se refiere, un proyecto que tiene cuatro partes, no me voy a poner a hablar de eso, pero bueno, uno es la planificación, la otra es la ejecución, la otra es después el análisis, entonces bueno, creo que la palabra proyecto es mucho más amplia de lo que uno dice, bueno, voy a armar un proyecto en un club, y después sale lo que sale. Entonces, y después, como yo te digo, depende no únicamente del entrenador, depende de la dirigencia, de aguantar, de que te puedan respaldar, de que se crea que hay material en las inferiores, como hay acá, donde yo siempre, bueno, digo y creo que la mayoría saben que yo tuve dos años acá, tuve 2014, 2015, donde empecé trabajando también en, tuve dos años inferiores, donde por ahí se sigue respaldando esa idea, después de que yo me fui, tanto en el cuerpo técnico, que era la gente que estaba trabajando conmigo, donde la dirigencia también siguió una línea de trabajo, y al mismo tiempo, yo teniendo conocimiento de los chicos que van subiendo. Diego, yendo ya un poco más a lo que es el fútbol, y a lo que es, lo que nos tocó vivir en este 2019, digo nos tocó vivir porque, bueno, todos compartimos de alguna manera, y en diferentes espacios, lo que fue este torneo, Emiliano Sala, que está en su etapa final, yendo un poco a lo que es la parte de liga, o la parte de la fase, la primera fase, donde se enfrentan todos contra todos aquí en la zona sur, y después que te toca enfrentar o cruzarte con equipos de la otra zona. ¿Cuál es tu análisis al respecto de lo que te tocó a vos vivir en Atlético, con los equipos que viste, y los que viste de la zona? Puntualmente, ¿cuál es la, fuera la, la... ¿Qué análisis le haces vos, qué análisis le haces vos del fútbol que te tocó ver este año? Si ha mejorado o no con respecto al año pasado, si lo ves más parejo, si es por ese lado. Bueno, en realidad creo que un... No sé si hay un año parecido al otro, creo que al mismo tiempo como van cambiando las cosas, también quizá la situación a nivel país, ¿por qué te digo? Porque uno de los puntos por ahí que hay que tener en cuenta es los equipos que se pueden reforzar, cómo se pueden reforzar, y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando uno también trae jugadores de afuera para el club, para la institución, para los dirigentes, es el tema de viáticos. ¿No es cierto? Y yo creo que también eso a veces implica un gasto muy grande. Entonces, dependiendo cómo, dependientemente cómo está quizás situado una institución, un pueblo, una ciudad de otra, también podés llegar a tener más facilidad un club que otro. Pero después es cambiante, es muy cambiante. Por ahí creo que a mi entender hay una diferencia entre una zona y la otra. no estoy diciendo que una zona puede llegar a ser más accesible que la otra, pero sí puede haber cambios, que también un poco es lo que yo te estoy diciendo, el tema de viajes también. creo que en las dos zonas hay buenos equipos. Este año creo, si nos podemos pensar, fue diferente al año pasado. Creo que el año pasado llegaron más equipos de esta zona que de la otra zona. Y me parece que fue pareja esta vuelta. Sí, esta vuelta justamente. Yo cuando vos estabas hablando de una sola y de la otra que por ahí, por la situación, por la ubicación, etcétera, etcétera, cosas que vos mencionaste, yo me, también una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, es equipos, por ejemplo, como Santo Domingo, con una campaña realmente muy buena, se encuentra en el primer cruce ya fuera de la conversación, o sea, fuera de continuar. con un equipo como Libertad, perdón, como Juventud, que entró ahí, que se puede decir que entró por la ventana, por decirlo de alguna manera, un equipo que nunca estuvo dentro de los ocho, y eso lo hemos visto acá en nuestra zona. Bueno, pero eso te da una pauta de que, de que lo que yo te estoy diciendo, no hay equipos sumamente más accesibles que otros, cuando vos empezás a jugar, porque ahí, lo lógico fuera que el primero de una zona le gana el octavo de la otra. Claro. Y creo que ahí se dan dos campeonatos totalmente diferentes. Una es la fase regular, Claro. donde vos perdiste este domingo, el otro domingo vos podés ganar, otra vez te metés entre los ocho, podés estar metido más arriba, pasás a no clasificar, a clasificar. En cambio, yo creo que ahí, ya en los cruces, es totalmente otro tipo de campeonato, donde, no sé si hay que jugarlo de otra manera, pero, pero, es lo que vos estás mencionando, donde perdiste, te quedaste afuera, y, y ya no cuenta ni la localía, ni mejor, ni estar mejor clasificado, ni todas esas cosas. Claro. Diego, tengo que hacerte una pregunta, cuando se habla de Atlético Frank, como que se simplifica mucho en lo que es Alí Cervantes, que son excelentes delanteros, sin lugar a dudas, pero, obviamente, que un equipo no llega hasta esta instancia solamente con dos buenos delanteros. ¿Qué otros jugadores o qué piezas crees que son fundamentales en el equipo que vos dirigís, no? Lo dijiste vos, creo que, creo que el equipo, a ver, que uno, que uno puede llegar a tener, mirá, yo te voy a decir por la diferencia, una de las cosas que nosotros buscamos de un año al otro, era agregarle un poquito más de compañía al Cebali y agregar un poco más de goles al equipo, porque, y yo le digo que le podría mostrar todo el análisis del trabajo que nosotros hicimos el año pasado, donde generábamos muchas situaciones de gol a favor y no podíamos convertir. Claro. Como que no teníamos eficacia en lo que generábamos. Claro. Ahí está. Entonces, pero, eso es una parte. Yo creo que, que si vos podés llegar a tener, como en este caso, creo que nosotros, los dos delanteros, más golesadores de la Liga, o por lo menos uno, y Seba debe estar ahí, la verdad que, te conozco. Creo que si vos no le aportás generación de juego, no lo asistís, si nosotros podemos convertir, pero defensivamente no estamos sólidos, si cuando necesitamos de nuestro arquero responde o no responde, entonces, creo que un equipo se conforma por defender bien, necesitamos jugadores para la recuperación de la pelota, para la gestación, y por supuesto que después, si generamos y definimos, es mucho mejor. Diego, la verdad, muy rica la charla con vos, muy lindos temas lo que hemos tocado, la verdad que, nos gusta hablar con los técnicos, particularmente a principios de año, porque después, ahí donde nos enteramos de todas las cosas, que como planificaron el año, jugadores y demás, después hablar con los jugadores todo el año, porque ellos son los verdaderos protagonistas, pero en esta oportunidad, queríamos hablar con los cuatro técnicos que llegaron, que están como los mejores cuatro de la liga de este Emiliano Sala, y siempre, siempre tenés algo por aprender de cada uno de ustedes, y con vos Diego, hemos aprendido muchísimo en esta charla, y te lo queremos agradecer de manera muy particular que hayas estado en nuestros micrófonos. Sí, como bien decimos, creo que el único momento que se acompaña hasta el último día de la vida de cada uno de nuestros es el aprendizaje, yo creo que uno siempre tiene algo que aprender, y después, bueno, también hacer un poco hincapié en cuanto, a veces uno como entrenador no es ni mejor ni peor, sino que también se tiene que rodear de gente que te exija, que te obliga, como puede ser un cuerpo técnico, uno no es que trabaja solo y sale todo de la cabeza de uno como entrenador, como líder de grupo, creo que nosotros necesitamos rodearnos de gente capacitada para mejorar nuestro trabajo, y al mismo tiempo necesitamos tener un buen plantel, un buen equipo, yo creo que vos podés ser buen entrenador, pero si no tenés material, no vas a poder llevarlo a cabo, y muchas veces tenés material y si vos no tenés la capacidad para implementarlo, tampoco creo que va, entonces creo que va un poquito de la mano, necesitamos siempre de las dos partes, como para que uno pueda trabajar bien y ir mejorando como estamos diciendo día a día. Diego, el saludo a todo tu cuerpo técnico, a todo el plantel de atlético, y bueno, esperar que realmente tengan un gran juego este domingo, y bueno, lo mejor también para ustedes como se lo hemos deseado a toda la gente de Humboldt. Gracias Diego por estar en los micrófonos de Sololet. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota, y bueno, siempre presente, siempre muy respetuoso, que es algo que yo valoro, valoro siempre al hablar y del mismo modo me gusta por ahí cuando se habla más del juego, se habla en estos tiempos donde siempre es todo un poco más mediático, a veces viene bien poder conversar un poco más con respecto al deporte, así que muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buenas noches. Gracias, Diego Weyman, el técnico de la banda roja, como le gusta decir a Valentín Pérez Lindo, el atlético de Frank, pasó por los micrófonos de Sololet. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias,